Bienvenidos al Máster en Cardiología Pediátrica, que con mucha ilusión hemos preparado para todos vosotros en el Hospital La Paz y la Universidad Autónoma. Es un máster que tiene una característica de presencial en esta primera edición, va a durar 12 meses, con eso conseguís los 60 créditos y vais a conseguir un título de Máster en Cardiología Pediátrica por esta universidad. Tenemos 21 plazas para todos vosotros y un número de becas que ascienden a 3. Hemos distribuido lo que es la enseñanza en dos módulos agrupados, cada uno tiene varias asignaturas. El primer módulo está más centrado en la cardiología general y la no invasiva y para ello se estudian características generales de cardiología, además se oferta y se os va a formar la introducción a la investigación, vais a adquirir habilidades para comunicar la información. Además va a estar centrado en diagnóstico por la imagen, en las pruebas funcionales y vamos a hacer un repaso muy extenso en cada una de las áreas de pediátrica y adolescencia de todas las cardiopatías. Después pasaremos a un segundo módulo muy interesante de cardiología intervencionista y de cirugía en el que trataremos las arritmias, todas las posibilidades de cateterismo que se dan en el 2016 y 2017, cómo se hace la transición de los niños adultos y cómo se opera y cómo se hace el cuidado de las cardiopatías congeladas para pasar a un módulo que le damos mucha importancia en este máster que es el trabajo de fin y en este vais a salir con un trabajo que vais a poder publicar en una revista de suficiente impacto. ¿Por qué tenéis que matricularos? Pues porque se hace una formación reglada, esto no existe en otros módulos, es una formación de mucha calidad y además los profesores tienen experiencia asistencial y tienen experiencia docente, trabajan en un hospital y tienen mucha práctica en dar clase y en enseñar y además vais a poder hacer prácticas en las unidades asistenciales en uno de los mejores hospitales de España. Con ello al final vais a conseguir un título que va a otorgar una de las tres mejores universidades españolas que es la universidad autónoma y tener en cuenta que esto va a abriros todo un mundo laboral ya que no existe el título de cardiólogo pediátrico y con ello vais a tener sin embargo vosotros un título de máster propio de esta universidad con trascendencia internacional y además tenéis que saber que nuestro hospital es el hospital que hace mayor actividad cardiológica y quirúrgica probablemente de España. Así que mucho ánimo, tenéis aquí una página, una diapositiva en la que da toda la información de cómo inscribiros, a dónde recurrir para tener más información y solamente quiero daros mucho ánimo y que os inscribáis en este máster que es un máster muy distinto.